Música Hola, buenas noches. Hola Amanda. Armindo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos de maravilla aquí. Llevamos cuatro días del Marrocos Estrén. Tu primer Marrocos Estrén, tu primer encuentro con África, ¿no? Sí. Muchas carreras encima llevas, ¿verdad? Me hablaste de que te han pasado muchas cosas. Me gustaría que me contaras la historia otra vez de tu historia de las motos. Hombre, ¿qué es la historia de las motos o la historia aquí de las motos del Marrocos Estrén? No, de tu historia, ¿de dónde vienes? Porque me contaste, pues eso. Hombre, yo empecé en el motocross y después me pase a enduro y estuve ahí un par de años en enduro y después me fui a Las Bajas, en Portugal. Y Las Bajas, estuve ahí un par de años corriendo con los delante y al final, en 2001, paré. Y al final de 13 años me volví otra vez para hacer unas carreras y se siguió un poco más en serio. En 2019 volvimos a hacer el campeonato. Hemos ganado la categoría de los veteranos. Y después, hombre, una cosa va a la otra y hemos decidido con la ayuda del importador y de la fábrica de SVWM e intentar ir a la África de Corrés, un desafío más en mi edad. Te empujó tu mujer también. Me contaste algo de tu mujer, que habías dejado las carreras, que no sé qué, ¿no? Sí, hombre, yo estaba ahí sentado mirando la tele y miré que había un campeonato de veteranos y tenía una moto también veterana en casa y le dije, hombre, me voy a hacer el campeonato. La primera carrera me salió mal, me quedé en un río, hay un par de horas y, hombre, ¿qué estoy haciendo aquí otra vez? Que estoy loco, me voy a casa. Y ella dice, no, tú has dicho en casa que ibas a ganar el campeonato y lo ganarás. Y así fue, en 2019 ganamos el campeonato. Y lo África igual. Y dice, me voy a África y Corrés. Y ella, hombre, pues que vas, entonces prepárate que tienes que ir y hacerlo bien. A tu mujer te apoya, que es importante. Claro, es importante, es muy importante. Porque si nadie te apoya, pues tú te quedas ahí y, hombre, al final no lo haces. Sí, pero tú tienes mucho trabajo como todos. Tú no vives de esto ni mucho menos, ¿no? No, hombre, claro, tengo mucho trabajo. Tengo un supermercado, como sabes, que me pega ahí todos los días de la semana, de mañana a la noche. Y al final me queda muy poco tiempo. Pero las cosas hay que hacerlas porque el tiempo se pasa y después no las haces. Y así lo hice. Estaba diciendo hace dos años que iba un día a África Race. Y este año, pues lo hice al revés. Me inscribí, pagué la inscripción y ahora tengo que ir. Y ahora tengo que buscar las cosas para intentar hacerlo más o menos bien. Por eso ha aparecido el nombre de Club Aventura Tuareg. Hablé contigo. Me has ilusionado. Y soy socio del club. Es un placer para mí. Y estoy aquí en Marrocos de Estrema en buena hora. En buena hora, hombre. Yo intenté convencerlo para ir al Dakar, pero es un tío de compromiso. A mí me gustó mucho. Y dijo que tenía unos amigos. Le estaban ayudando en Portugal con una moto que no podía ir al Dakar por la cilindrada exclusivamente. Y él es un tío de compromisos. Tenía compromisos con esa marca que le han ayudado y me parece súper respetable. Y va al África en Reyes por un compromiso y una palabra que le ha dado a la gente que le ha ayudado. Y eso dice mucho de ti. Dice mucho de ti porque tú al gas le das. Yo he visto videoestudios y al gas le das. ¿Qué esperabas aquí? No esperaba nada de lo que he encontrado, hombre. Toda la gente me había contado historias de Marrocos. Mucha gente me había contado muchas historias, pero hasta que no vengas de aquí, pues no lo sabes lo que es. Tú me habías contado muchísimas historias que no eran historias, eran las cosas como los son. Me has intentado meter miedo y yo te he dicho hoy que aún no me has metido lo suficiente porque aquí hay que tener respeto. Hay que hacer las cosas con mucha atención, hay que saber dónde estás y aquí no es para bromas, tú tienes razón. Aquí la gente, si no lo hace con respeto y si no lo hace con mucha atención, pues se queda aquí. Es verdad, eso es verdad. La clasificación al final nos ha de importar poco hasta que no terminamos las carreras y sobre todo, pues eso. Con respeto. Miedo también intento acojonar, la verdad, porque sé lo que hay aquí. Por desgracia me ha tocado muchos amigos. Ahora mismo tenemos dos en el hospital de ahora del Radio Marrocos y es lo que no nos podemos permitir. La gente normal que no vivimos de esto, los que viven de esto también, cuidado que tienen mi respeto porque da miedo cómo va esta gente. Pero nosotros al fin y al cabo vivimos de nuestro trabajo y no tenemos por qué arriesgar tanto porque tenemos que volver a casa, seguir con nuestros compromisos, con nuestras familias. Y aquí hay velocidad, al contrario que en el enduro o en el trial o en otras especialidades, aquí hay velocidad y no sabes lo que te vas a encontrar. Estar 12 horas encima de una moto de campo a unas velocidades altas con un terreno que no es el apropiado, pues dice mucho. Y para ir a la African Race tienes 15 días además. El African Race no es un paseo, ya es un rally de primer nivel y seguro que lo vas a hacer bien, pero sobre todo a disfrutarlo, ¿verdad? Que es algo que hemos... Sí, hombre, ha sido muy importante. Yo si no hubiera venido a Marruecos Extreme, pues te digo en serio que no sé cómo lo haría. Porque ahora tengo una idea, pero la idea que yo tenía, por mucho que fuera, que no estaba bien. No era la idea cierta. Porque tú lo haces aquí y nosotros intentamos... Tú lo haces porque nosotros tengamos aquí lo más cerca del ambiente que vamos a encontrar en esas carreras de African Race, de Marruecos, de Dakar. Porque estamos todo el día con el culo en la moto, sea por donde sea. Estamos de mañana a la noche y eso lo entiendo. Tú lo haces para que nosotros lo entendamos también. ¿Qué va a hacer así durante 15 días? Estamos de mañana a la noche. Muchas veces nos tenemos nosotros que pensar y mirar cómo hacemos las cosas para llegar. Y eso, hombre, tú lo haces así y es muy importante también. Y por todo eso, hombre, esta experiencia para mí ha sido fantástica. Además, está haciendo, va a seguir siendo. Y es también mi primera vez en Marruecos. Todo es nuevo y los primeros tramos han sido de puta madre. Pero cuando llegué a Chegaga, llegué con Juan Campera ayer y paró la moto y me dice, mira, ahí tienes a Chegaga. Y me vinieron las lágrimas a los ojos. Hombre, impresiona. Y solos, entrasteis solos. Tú y tu compañero. Sí, entramos solos. Tuve dos bons profesores. Porque ayer lo hice con Juan Campera, que es un veterano ya, de la African Race y de Dakar. Y lo hace ahí con mucha seguridad. Sabe siempre dónde está, cómo va y me da muy buenos consejos. Y hoy lo hice otra vez, al revés, con Fabio. Fabio, Fabio Lottero. Con Fabio. Fabio Lottero también es un tío que tiene mucha experiencia, que va en las dunas de una manera un poco distinta de Juan. Y para mí ha sido muy importante ir con los dos, coger la experiencia de los dos, mirar cómo lo hace. Y, hombre, mirar que es posible hacerlo, pero hacerlo con calma, con paciencia, con respeto. Y, hombre, porque si no lo haces así, que será muy complicado. Pues te deseamos que vayas al African Race, que lo disfrutes, que lo acabes. Y que te acuerdes un poquito de nosotros cuando lo hagas, porque vamos a estar súper orgullosos. Pero sobre todo que lo disfrutes. No perder nunca el norte, porque la gente me decía muchas veces. ¿Y qué pasa cuando acabas un Dakar o cuando acabas una carrera de nivel honradamente? A veces pensamos tanto en llegar y se nos olvida el camino. Y esto es parte de tu African Race también. Sí, esto es parte. Esto es parte. Hay que disfrutar. Y algo que, hombre, que te quería decir, que te decía ahí en la cena, y que es verdad. Más importante que las carreras, tú lo has dicho, son las personas. Y yo aquí, en Club Aventura, encontré una familia, hombre, que es impresionante. Por eso, gracias también a ti, por me haberes traído, por me haberes metido en el medio del Club Aventura, en el medio de esa familia. Y te estoy muy agradecido por eso. Y tanto yo como mi mujer lo estamos disfrutando muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos al African Race. Vale. Mucha suerte. Gracias, Manuel. Gracias, amigo. Gracias.